Vamos a continuar, pero nos acomodamos porque ya ha llegado el invitado del día de hoy donde va a hablar absolutamente de todo. Lo estamos escuchando, no sé si quieren que lo hagamos para hacer en vivo. Sí, sí, lo pasen. Venga, que se sienten. Acá se sienta, por favor. Mirá, vamos a ver si es que se anima a hacer el paso de... Mirá, me siento un poco intimidado. Claro, que... Estamos aquí en vivo, por favor acá. Estamos en streaming, Bernie bailó en el streaming. Vamos a ver si José Luis Esper hace un Street Tips en vivo. Mirá, ahora. No me saco más porque voy a darla. No, pero estás en buen estado físico. Sí, ¿te parece? Hacés actividad física, te veo en las redes. Sí, me hago actividad física y me cuido lo que puedo, las comidas me cuido también. Por favor, te vamos a acomodar un poquito. La vida del flaco es muy triste desde el punto de vista del invicticio. Ese es mi caso, así que... ¿Cómo haces para estar anoche en la Cámara de Diputados, no? Y ahora acá. Hoy acá tomándote un vuelo a Tucumán y te queda todavía una agenda muy larga. ¿Cómo hago? ¿Qué sé yo, cómo hago? Habría que preguntarle a la diosa naturaleza, cómo hago. No hay ningún mérito, me sale, qué sé yo. Si no, fue duro. ¿Cafecito? Me acosté a las 12 de la noche. Llegué a mi casa y mi esposa, mi amada mujer, la mujer más linda del mundo es mía. Eso. Cuidado, ¿eh? Enamorado todavía. Y hace muchas décadas ya. Por eso. Y había una cena con... Estaba en una cena con amigos de la primaria. Así que me acosté tarde y me levanté a las 10 de la mañana para tomar el vuelo a las 5. Para estar acá. Acá, y está finalmente acá. Bueno... ¿Dónde se mira? ¿Ahí arriba? Ahí está tu cámara, la tercera, digamos. Pero esto es streaming, así que... Igual estamos saliendo en multiplataforma, estamos también a través de radio, estamos en la televisión digital. Multiplataforma, en todas partes, ¿no? Multiplataforma. Exactamente. ¿En cuánta plataforma sale? En tres. Estamos en YouTube, Twitch, pero además en la radio y además en el canal 26.1. Está viendo mucha gente de todo Tucumán. De todo Tucumán. Ustedes saben que yo viví en Tucumán cuando era joven. Sí, tenés un cariño muy especial. Sí, la verdad. Que tiene que ver con tu educación también. Claro. Yo amo a Tucumán por, te diría, tres razones. Sí. La primera es que acá nacieron dos personas, Julio Argentino Roca y Juan Bastián Talverde, que para los ciudadanos son, como yo diría, son casi todo desde el punto de vista del reconocimiento que uno tiene por alguien. Sí, te voy a acercar un poco el micrófono, perdón. Si no, te lo subo. Y además, apenas me casé, me vine a vivir a Tucumán. Me casé, me vine a vivir a Tucumán. ¿Y por qué? Porque me vine a hacer la maestría en estadística y matemática que acá había guay. Yo creo que sí. ¿En la tecnológica? No, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la estatal, la nacional, porque la tecnológica es estatal también, ¿no? Sí, 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 exacto. Yo fui a la UNET, al Instituto de Estadística y Matemática de la UNET. Y además, en tercer lugar, porque viví acá, digamos, estudié mucho, 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 mucho. Aprendí muchísimo de los tucumanos, muchísimo, de la matemática, muchísimo. Y, digamos, viviste en Tucumán, te toca regresar muchas veces porque venís asiduamente a Tucumán. ¿Y cómo la encontrás después, a pesar del cambio de los años? Y Tucumán, lamentablemente, no es la excepción a una Argentina decadente. A Tucumán que yo viví a fines de los 80, ¿no? Sí, por ahí, 87, 88 fue. Y era una ciudad completamente diferente. Y una provincia completamente diferente. Argentina se ha empobrecido mucho y Tucumán no ha sido la excepción. No es que Tucumán le fue peor que al resto. Le ha ido mal como la Argentina. La Tucumán que veo hoy es una Tucumán muy empobrecida. Pero como la Argentina, ojo, no es la excepción, te digo, ¿no? Así que ha corrido la misma suerte, te diría, lamentablemente. Hoy tenemos a un gobernador peronista que es muy, entre comillas, amigable con Javier Milei. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa relación entre Jaldo y Milei? La verdad que, bueno, yo lo voy a juzgar a Jaldo por lo que veo. No tengo una visión muy profunda. Pero, bueno, me parece bárbaro que Jaldo esté encaminado en estas ideas del sentido común, liberal, y con Javier Milei, con los otros del gobierno. Me parece bien. Esta es la cuna del liberalismo, la pucha. ¿Cómo se ha transformado con el tiempo en la cuna del peronismo en su momento, que ha destruido el país? Lo que hace bien a la sociedad ya está comprobado, que es el liberalismo. A ver, si la idea liberal fuera tan mala como nos han vendido en Argentina, no habría países prósperos y liberales en el mundo. ¿Qué casualidad que los países donde la gente mejor vive son países muy, muy, muy liberales? Así que lo felicito a Jaldo por su vuelco al liberalismo, por decirlo de alguna manera, por estar en sintonía con las ideas del presidente, con estas ideas. Ahora, los estados liberales siguen teniendo la concepción de Estado, ¿no? Parecerá ser que Milei va a una idea expresada hasta por él mismo de, digamos, una Argentina sin Estado. No, 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 a ver, la idea de Javier, del presidente, digo Javier porque... Por la confianza, son amigos. Somos amigos, y encima lo veo todos los martes, después de la reunión de jefe de gabinete de almuerzo con él. Pero bueno, me voy a dirigir como corresponde, con el presidente. La idea del presidente es que el Estado sirva para hacer cosas que los privados nunca harían. O si las hacen, las harían mal. Hay un rol para el Estado en la economía, aún para Javier Milley. La defensa, la defensa la provee en los privados solamente en el cine, en Iron Man. Donde vos lo tenés a Tony Stark, viste que le provee la defensa de los Estados Unidos. Pero eso ocurre en el cine, nada más. En la realidad, la defensa la tiene que proveer el Estado. No hay nadie que provea de defensa si no es el Estado. La justicia. ¿Quién va a proveer la justicia si no es el Estado? Es un bien público la justicia, claramente. Y así con muchas otras cosas. Y aparte del monopolio de la fuerza siempre lo tiene el Estado. Además, bueno, lo que no queremos los liberales, que repito, hoy presidido por Javier Milley, es que se usa el Estado con fines para currar a la gente, para delinquir, para robarle la plata a uno y esclavizar a los otros, como ha pasado en Argentina. Y como pasa en Argentina todavía. Todo ese Estado se va a eliminar. Nosotros vamos a poner un Estado que le sirva a los argentinos, que le dé educación básica, salud básica, que haga mínimas obras públicas, que le dé algo de defensa, seguridad. Pero el resto, se tiene que terminar todo el curro. El curro vinculado con infinidad de cosas, infinidad de cosas. Esta semana pasó la marcha universitaria. ¿Qué evaluación haces una vez que ya bajó la espuma, digamos? ¿Qué ha dejado? Bueno, ¿qué ha dejado? Pero, qué sé yo, ¿qué te diría? Yo creo que a mí me hubiera gustado ver a todos estos que marcharon antes de ayer, marchando cuando las pruebas PISA, donde no había plata, dando vuelta, marcaban que la educación primaria y secundaria estaba destruida en Argentina. Acá ha habido sin duda algo, por gente de buena fe equivocada, y algo de manipulación por parte de gente grande que maneja negocios adentro de las universidades, por ejemplo. Las universidades tienen tres gastos grandes, salario 90%, 5% gasto de funcionamiento, y 5% que son actividades bastante, que tienen que ver con negocios, algunos negocios lícitos, pero del cual detrás siempre hay algo de clientelismo, y eso es lo que ha fogoneado la marcha. Y después ha ido gente detrás de eso creciendo que Millet quiere terminar con la educación pública, lo cual está muy lejos de las decisiones del Presidente o de nosotros como gobierno, porque yo no considero parte del gobierno, está muy lejos de... Creo que la educación pública superior es un valor, la educación primaria y secundaria también son un valor, el Estado tiene que estar proveyendo educación primaria y secundaria porque tiene externalidades enormes, enormes para la sociedad, y nadie está pensando en terminar con la educación universitaria. A ver, el año pasado la universidad recibió cerca de 2,5 billones, este año van a recibir casi el doble, así que nadie está pensando en terminarla, sino simplemente es... Che, rindámosle cuenta a los ciudadanos de dónde está el gasto en educación, porque yo te digo, yo fui profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y a mí nunca me pagaron sueldo, sin embargo la partida de sueldo ocupa el 90% de la partida de gasto universitario, ¿dónde va la plata? ¿Quién es el profesor que está cobrando por mí o por...? A ver, yo hoy, ya no doy clases en la universidad estatal, pero hoy, yo sé de muchísima gente que da clases gratis en la universidad, ¿dónde va la plata de salario? ¿Por qué no auditarlos entonces? Porque te cuento... ¿No se supone que está la Auditoría General de la Nación para ejercer ese rol? Sí, pero la Auditoría General de la Nación lo que ahorita es, vos mandá 100 para salario, ok, que la universidad cuando te dice salario, diga salario, pero nosotros sabemos que no todos los salarios van a salario, o por alguna manera no van todos los profesores, porque hay algunos que cobran un montón y otros que no cobran. Acá los profesores tienen que cobrar todos. ¿Qué es esto de cómo la educación sale del corazón de uno, tiene que ser un sacerdocio por el cual no te pagan? No, la educación hay que pagarla. O no sale plata la educación. Sí, por supuesto. No sale gratis educar, no sale gratis la salud. Todo cuesta plata, y mucha plata. Y la salud, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero. Entonces, no le mintamos a la gente diciéndole que las cosas pueden haber cosas gratis. No hay nada gratis en la vida, todo cuesta. El tema hay quien lo paga. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. ¿Estamos de acuerdo que gente de clase media que podría pagar la universidad para gente que no tiene recursos sea becada para poder estudiar? Yo sí, yo estoy de acuerdo con que haya gente de clase media que puede pagarse la universidad, que pague para que un chico pobre que desde el punto de vista del cuestionamiento intelectual pueda estudiar, no lo puede hacer porque no tiene plata para viajar a Tucumán, para viajar a Córdoba, para viajar a Buenos Aires. Esa es otra discusión, ¿no? Que no tiene que ver con esta de los fondos. Pero yo quiero que los pobres puedan estudiar. Gente que no tiene recursos para estudiar y que no estudia porque no tiene una beca que sí podría pagar a una persona de clase media yendo a la universidad pública. Es otra discusión. Otra discusión que se vio saldada o no, te la pregunto, fue finalmente el acuerdo, el dictamen que han llegado en el día de ayer para que a partir del lunes el Congreso, la Cámara de Diputados, empiece a tratar la ley base. ¿Qué ha quedado finalmente? Porque algunos dicen, bueno, pero ha quedado algo chiquito, algo reducido. A ver, para que la gente entienda, cuando ustedes ven por la televisión, viste que se ve el gran pleno de la Cámara de Diputados todo discutiendo, es porque, siendo muy grosero, ¿no? Sí, sí, sí. Previamente hubo una aprobación de esas mismas leyes en un lugar más chiquitito, que se llaman comisiones. Pero nunca se llega a ese lugar grandote sin antes pasar por comisión. Entonces, para que la gente entienda, cuando ustedes ven por la tele el gran pleno ese de 257 personas discutiendo, es porque hubo una previa aprobación en comisión de esos proyectos de ley. Lo que ayer pasó fue eso, tanto con la ley bases, como con el paquete fiscal. Es cierto, no es todo lo que queríamos, pero que es lo máximo que se pudo lograr. En democracia hay que saber negociar para que te puedan aprobar las leyes. Hubo un triunfo por ahí del sindicalismo, que por ahí buscaba, o mejor dicho, lograron sacar. ¿Ustedes querían una ley más dura o no? Sí, sí, sí. ¿Querés un café o no? Sí, denme algo. Bueno, un café, por favor, un buen poco de agua. Me estoy quedando sin combustible. Me estoy quedando sin combustible. No hay nada, no hay nada. Para, para, antes del café. Mientras viene el café, no me quiero olvidar. Sí. Yo estoy en Tucumán por una cosa. Por supuesto, hoy todo el día el FENOA. El FENOA. Gracias a José Guillermo Godoy. Y su bellísima y excelente colaboradora, Denise Brodersen. ¿Lo dije bien? Como siempre, sí, por supuesto. Y yo estoy acompañada por... Pero no sé si es tan bueno, José, si te llevó a comer lomitos o no en su ciudad natal. ¿Ella? Él. Él. Claro, en Santiago del Estero estábamos hablando de los lomitos. ¿Ya lo llevaste a comer un lomito en Santiago del Estero? Sí, dices, sí. No, me llevaste en carajo a comer un lomito. No, no le mientas acá a los chicos. Que me dijiste un lugar. ¿Cómo se llama el lugar de Santiago del Estero donde se come buen lomito? No, lo tengo, lo tengo por acá. Pero ni debe decir. Si este, este viaja a Malibú. Este, 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 pero este sea de Santiago del Estero, no tiene nada. Este es un ciudadano del mundo. Mirá, mirá el Instagram que tiene. Claro. Malibú, Taiguan. No sabe lo que es Santiago del Estero ya. Recién llegado a la Argentina, Godoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, ahí está. Recién llegado a la Argentina, ¿viste? Recién llegado a la Argentina. Se lo pasa paseando. Es así, estoy buscando porque si lo tengo por acá, él me tiró un dato. No importa. Dale. Entonces, hoy estamos acá por FENOA, Federación Feliz de la Libertad, ¿estamos? Va a estar Guillermo Franco, va a estar también Osvaldo Jaldo ahí, Carolina Lozada, bueno, hay de todo, digamos, Carlos Pañi. ¿Qué ha quedado juntos por el cambio? ¿Nada? ¿Nada? No, nada, quedó. ¿Miley se los comió? No, no, Milley no se los comió, se los comió el liberalismo. Milley no come, por lo menos no come personas. No, no, el liberalismo. La verdad es que acá hay una nueva grieta, que es el liberalismo en sentido común. Hoy, claramente, Milley es la figura más saliente de esa movida, contra los orcos del otro lado, ha quedado la izquierda y el kirchnerismo. Por eso, en algún lugar, ese sector intermedio, y le queda poco espacio, ¿no? Condiciona todavía, porque la verdad que el paquete de leyes estuvo bastante influenciado por ese sector del medio, ¿no? Porque nosotros queríamos ser más agresivos contra el sindicalismo, no se pudo, porque el peronismo lo apoyaba. Queríamos ir por más privatizaciones, el peronismo y sectores más de centro no lo apoyaban. Defensa de la competencia, queríamos ir muy a fondo con la ley de defensa de la competencia. Este centro no lo apoyaba. Bueno, es así la democracia, hay que saber ceder. Para poder avanzar dos pasos, se tiene que poder retroceder uno. Te preguntaba lo de Juntos por el Cambio, porque bueno, uno de los líderes de ese espacio fue, sin lugar a duda, el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Y veíamos en la última escena de la Fundación Libertad, todos con Milley y un Macri solo. ¿Cómo describís eso? El poder es así, me parece que no hay que exagerar, no hay que ser exitista. Obviamente que en un país presidencialista como este, en un lugar como la Fundación Libertad, y además con un presidente tan exitoso como es hoy Javier Milley, mi amigo Javier Milley, se iba a llevar todas las cámaras. Así que yo no creo que esto hable mal de Macri, de ninguna manera. ¿Vos decís exitoso? Habla de lo potente que es hoy Javier Milley, con toda la razón del mundo, por supuesto. ¿Se le puede decir exitoso, digo, sin ánimos de chicana, a un gobierno que metió una devaluación como la que metió, que aumentó la cantidad de pobres, que los salarios están por el piso, que la inflación hizo estrago? ¿Se le puede decir exitoso a eso, José Luis? No, lo que pasa es que eso es una mala lectura de la realidad, no es que Javier Milley es exitoso porque destruyó todo lo que vos decís que destruyó. Javier Milley es exitoso porque evitó que la destrucción sea infinitamente mayor. La destrucción de los salarios reales, el aumento de la pobreza, todo eso consecuencia en el anterior gobierno, son todos datos del anterior gobierno. Este gobierno ha bajado la inflación, este gobierno va a bajar la pobreza hacia fines de año, este gobierno va a lograr que la economía comience a reactivarse en la segunda parte del año, lo mismo que en la creación de empleo y los salarios reales. Este gobierno, el gobierno de Javier Milley, ha evitado una catástrofe monumental, pero claro, las catástrofes monumentales como una hiper, un 2001, un rodrigazo, no la evitás sin costo. Acá estamos sufriendo un poco los efectos colaterales de haber evitado un desastre. Un desastre es como, se te prende tu casa, fuego, salvá la mitad de la casa, pero la otra mitad te quedó toda chamuscada. Entonces, salvar a toda la casa del incendio implica que la mitad te quedó chamuscada, esto es igual, la comparación vale. Hay efectos colaterales de haber evitado la hiper, sí que hay efectos colaterales. Y ahora, ¿cuándo va la gente a ver? Digo, te está viendo mucha gente, a nosotros nos ven muchos de distintos departamentos de Tucumán, no me gusta decir interior, de otros departamentos, de fuera de las cuatro avenidas. ¿Por qué no te gusta decir interior? El interior me parece un poco, no sé, es como, es una cuestión personal, digamos. Sí, bueno, independientemente de eso, y que te dice, bueno, ahí está hablando Esper, Esper, ¿cuándo yo voy a sentir la recuperación en el bolsillo? ¿Cuándo voy a poder vivir mejor? Yo creo que la segunda parte del año va a ser mejor para la actividad económica y para el empleo y los salarios reales. Ahora estamos encontrando un piso, ya un piso clarito con la inflación, vamos a, perdón, estoy lejos, ¿no? Sí, sí, ahí está. Estamos encontrando un piso para la inflación en un dígito, ahora en abril o mayo, como tarde, y yo creo que el segundo semestre va a mostrar una recuperación de la actividad económica, del empleo y de los salarios. Y a ese fin de año vamos a empezar a ver números de pobreza más bajos que en la primera parte del año. Así que veo un segundo semestre mejor que el primero. ¿Cómo ves hasta acá la gestión del, estamos hablando mucho de Milley, en un país muy presidencialista, pero cómo ves las distintas áreas de gobierno? Bueno, yo te diría, creo que lo que se nota hoy, pero simplemente porque es donde está ahí el gran, gran éxito, creo que lo que está logrando Caputo, el Ministro de Economía, con el Presidente del Banco Central, Santiago Auxil, es extraordinario. No se nota tanto, a lo mejor en la gente, porque justamente estamos viendo los efectos de la media casa que está quemada, pero en realidad la visión más global te debería mostrar que vos salvaste que la otra mitad se incendiara. Pero lo que está haciendo Caputo y Bausil y Perón es extraordinario. Han logrado evitar la hiper, están bajando la inflación, estamos yendo a cero déficit fiscal desde el primer día del gobierno. El Banco Central está logrando bajar la inflación con tasas de interés reales negativas, está recompañando las reservas, la verdad es impresionante. Ese es el lugar donde más me impresiona lo que se está logrando. Y mirá que como economista, me podés decir, ah, flauta. Qué cambio de sintonía, qué viraje de 180 grados exitosísimo. Antes estaba el kirchnerismo y decías, todo eso estamos viviendo por el resultado del gobierno anterior. En ese contexto, mañana reaparece Cristina. ¿Qué opinás? El regreso de los muertos vivos, eso es lo que me lleva a Cristina. La detesto, Cristina. La detesto porque... La detesto toda, la detesto completa. ¿Completa porque...? Porque ha transformado a la Argentina en una villa miseria. Logró el objetivo de transformarnos en pobres, indigentes, ignorantes, brutos. Lo peor que nos pudo haber pasado en la historia democrática es el kirchnerismo. Y Cristina, como sobreviviente de ese matrimonio fatal desde el punto de vista político que han sido ella y su marido, sí, la detesto. La detesto por lo que ha hecho con el país. No, no es personal. Detesto lo que ella representa. Ha transformado a la Argentina en una villa miseria. Lo logró. Nos embrutó, ha destruido la educación, ha destruido los valores. La Cámara de Diputados no sabe lo que es, un simio drogado parece. Es una cosa... Ayer las discusiones en las comisiones fue de un nivel tan deplorable, tan deplorable, tan deplorable. En general, salvo algunas excepciones de bloques como el PRO, la UCR, la coalición cívica, Hacemos, Innovación Federal. Toda esa gente sí tiene que decir algo, pero lo que es el kirchnerismo y la izquierda, Dios mío. Estás en Tucumán, justamente hoy se realiza el Foro Económico del NOA organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y seguramente hoy te vas a cruzar con muchos opositores al gobierno provincial, de Juntos por el Cambio, de Fuerza Republicana. ¿Qué visión ves? Yo sé que estás viniendo y vas a decir, bueno, pero yo no estoy todos los días acá, pero de lejos, ¿qué ves? No, a ver, yo lo que sí veo de lejos, de lo que puedo opinar con algo, algo de criterio sobre lo que se ve de lejos es un gobierno tucumano que hace honor a que en Tucumán nacieron próceres como Julio Frentino Roca y Alberti. Puedo hablar de Jaldo, no de la oposición, la verdad. Me parece muy bien lo que está haciendo Jaldo, me parece muy bien hasta ahora. No tengo más que palabras de felicitaciones para él. Y más viniendo del palo del que viene, ¿no? Espero que sea una auténtica conversión a las ideas liberales y no una epifanía que dure un tiempo, nada más, no simplemente porque conviene hoy. Porque como demuestra el mundo y como demuestra nuestra historia, la solución para los países es la libertad. Con libertad te puede ir bien o mal, sin libertad seguro que te va mal. ¿Cómo ves la proyección de cara al próximo año, que es un año electoral, donde hay renovación en las legislativas? ¿Qué tiene que hacer el espacio de la libertad avanza y juntos por el cambio? ¿Tienen que ir a una coalición o no? Sí, a ver, yo no tengo duda que no podemos repetir, no sé, tomo la Provincia de Buenos Aires como ejemplo de lo que no hay que hacer. En la Provincia de Buenos Aires fuimos separados, la libertad avanza y cambiemos. ¿Quién ganó? Kicillof. Kicillof, un impresentable. Así que claramente el año que viene tiene que haber un vehículo que nos ponga juntos, no puede volver a repetirse de ir separados, de ninguna manera. Tenemos que ir tanto el Pro, más que cambiemos el Pro, probablemente cambiemos ya no exista más. Recordemos que cambiemos era la suma de, o la confluencia de Pro, UCR, coalición cívica y el encuentro republicano federal de Pichetto, esas cuatro. Eso ya no está más, ya no funciona, vos ves en el Congreso, el Pro está junto con nosotros, los liberales, y tenemos, se ha recreado un espacio de centro izquierda, al menos en la Cámara de Diputados, que está formado por Hacemos, Coalición Federal, Innovación Federal, la coalición cívica y el radicalismo. Tenés cuatro espacios ahí dentro de ese espacio de centro izquierda, y del otro lado tenés a los orcos, tenés a la izquierda y al kirchnerismo. Pero se ha recreado un bloque de medios. ¿Y a dónde nos metés a los radicales? No, no, los radicales están en este centro izquierda. Pero digo, para el año que viene, vos decís, por lo menos la libertad de Abaza y el Pro tienen que hacer una unión. ¿Y a dónde nos metés a los radicales? No creo que los radicales estén con el liberalismo. Los radicales, yo veo que no votan con nosotros todas las cosas, votan con algunas cosas. Yo creo que hay poco espacio, a ver, más allá de lo que quieran hacer, yo creo que hay poco espacio para estar por afuera de lo que es kirchnerismo más izquierda y el liberalismo. Hay una nueva polarización, si vos creés. Antes era kirchnerismo, cambiemos, ahora ese lugar de que ocupaba, cambiemos antes claramente lo ha ocupado el liberalismo, liderado por Milagro, obviamente, como presidente de la Nación. Así que no me parece que haya mucho espacio por afuera de esa grieta que es el kirchnerismo más su furgón de coro a la izquierda y los liberales de la libertad de Abaza, más el pro, ponele. De una. Y la última, porque sé que tenemos la agenda bastante movida, y esta es personal, ¿no? Pero política al mismo tiempo. ¿Te gustaría ser presidente en algún momento? Sí, 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 pero te voy a decir por qué. Sí. No porque me interese en sí la banda o el balcón, sino porque quiero ser cada vez más determinante en el proceso de cambio hacia el liberalismo que Argentina está haciendo. Arranqué como diputado en el 21, mis aspiraciones renovaron en el 25, alguna posición ejecutiva claramente en el 27, y continuar creciendo políticamente hablando. Sí, sí, ahora me gustaría, te diría, porque le veo la pata a la sota esto de cambiar a la Argentina, ¿no? Gracias, José Luis. Un placer. Buenos días. Gran saludos a todos. José Luis Esper pasó en el mano a mano acá en Tucma TV. Nos seguimos acomodando un poquito. Hasta las 11 estamos haciendo esto que es Está Todo Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!